Él fue un compañero nuestro, él nos estuvo acompañando en todos estos momentos de lucha. Él sigue aquí con nosotros, él está en nuestros corazones, aunque ya haya fallecido. Porque este gobierno tiene que cambiar, el país tiene que cambiar, esto no puede seguir así. ¿Y qué le estamos exigiendo entonces a este gobierno, a este gran paro nacional? Estamos exigiendo que cambie, que vea el otro lado del país, que ayude a la gente, que no mate, que sea justo con la gente, que ellos tienen derechos y que también nosotros los debemos exigir de cualquier forma. Y ellos deben saber hasta dónde deben de ir y en qué momento deben parar y ayudarnos. Este mensaje que nos trae, nos quedamos un poquito ahogados con tu postura, con tu posición, que es muy madura, muy grande, estamos en una jornada de protesta pacífica. ¿Qué le pedimos concretamente al presidente Duque frente al ESMAD y frente a toda esa política a veces que manda para golpear a nuestra gente? Que mande gente con corazón, que tenga corazón entre la gente. Hay bebés acá, hay niños, que por favor no nos ataquen. Ya si la gente se pone agresiva, lo podrían hacer, pero en esos momentos que estamos pacíficamente no. Es un momento en el que la gente está manifestando como ellos en algún momento manifiestan. Han manifestado las cosas que tienen en contra. Y no deben hacer eso, no deben tratarnos mal, no deben humillarnos, no deben reprendernos, porque somos en teoría parte de ellos. ¿Un abrazo? Gracias por... Gracias. Hermano, gracias, gracias. Bueno, esta es parte de nuestro pueblo, Dios mío bendito, yo le doy gracias a Dios por vivir este momento. Acabamos de escuchar a esta maravillosa niña, hermano, no me canso de escucharla, hermano. Lo que me ha caído de esta niña me dejó, me dejó plug, hermano, bueno.